y realmente como están en un nuevo vídeo en este caso voy a hacer el debut de amwen right super cargado los supercargaron cuando él rompió record de más aperturas con el mismo catcher que era con de molina creo que eran como 325 aperturas con el mismo catcher lo cual es en mi opinión uno de los récords más difíciles de romper por un pitcher pues la verdad es que este si amway en radio esfera así con los atributos como se lo muestra como está super cargado yo lo tendré en mi rotación pero la sensación de esto fue como por una semana nada más que eso fue y no recuerdo qué mes fue la verdad yo utilizaría este pitcher porque tiene un mix de pitchers de sinker con tira recta y tiene muy buen control y pues nada más antes de empezar recuerda suscríbete al canal para tener las notificaciones en días para que no te pierdan más vídeos vamos al vídeo y y 1 y no ando mal en este esto es nos impuse a motiles en el right field porque quería probarlo eso sí parce la curva de este man es y pegado eso es buen pincho buen rack bueno buen primer inning que lanzando bien eso sí los cota nos están matando últimamente buen hit buen hit hey como está Luis eso sí va a iniciar a bater bien yo relevo nada más un abrigo no tc baina tc la cinta que buen swing chipe a que se va tiene cara tiene cara tiene cara vamos a ver ese man bate demasiado Dale, corre Casi que no veo Uff, pero es que estoy bien de timing Es que si, estoy pelando mucho piso Perdón, no importa No pelee uno, que pegue el chico Este no es un gris Este va a tirarse Cambio abajo Se poncho, no, no se poncho Pero acá no lo agarra Ay, no lo agarro Creo que se me tiraba el alcanzador Se poncho, eso es buena Primer poncho de la noche, creo Eso es O Willemay siempre se le tira pegado Muy pocos jugadores saben batir con él Por lo general Espero que no la esté esperando Eso es No, Ronsanto es un glitch Se ha matado bastante al que lo supo usar Clementeo y pedo Nadie se lo esperaba Eso es, eso es, eso es No, pero está Estos fíjers están súper Súper venteados o qué Y vamos a buscar Está avanzando aquí Si hay, parece Se poncho, eso es Si, ya no se va grabando el tiro Como la sacó un roll muy bien Si, si Yo qué tal actúa con este rival Y vamos Cambio abajo Se fue Eso es Va desaplicando el ambiente Escucharse Igual no tenéis ni piña a la grabativa Y sin querer arreglar Un picheo, eso es Bueno, tenemos que despertar la ofensiva y no ser pendiente No sé, demasiado tarde con los picheos pegados Eh, ¿cómo estás, tío? Es una arisa que siguen diciendo que dicen nueve Bien, yo te conozco cuando te llamaste en mi red Yo soy bueno con los nombres de los canales En la diarra no soy bueno con los nombres Pero aquí Uff, qué swing Perfect, perfect Ay, el truchas tiene un swing Hermoso Música 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 Ay, puta Están marcando dos pichos ahí Música Eso sí Yo quiero que se lea el fantoma Claro Música 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 Pues esperemos. Suez, un picheo de nuevo. Espero que lo acordeón. Suez, bajo el PCI. Ese picheo sirve para engañar. No, estoy tarde. Sí, me toca asustar el trámite. Eso sí, eso sí. Me parece que el crepillo es el rey de los Inflame. Es que me da risa. Esparce. Yo pero digo, no le tiren una recta así a Braintrad. Braintrad batea. Un buen swing. Baila. Eso sí, eso sí. Estabas bajo. No me interesa. Eso sí, Hayward tiene buen brazo. No, sí, toca mandarlo, parche. En los outs se tienen que arriesgar esta jugada. A veces me va a morder después, pero en los outs se tienen que mandar. China. Turbona. Se fue. Suez. Sorprende que hoy yo esté bloqueando porque... No es un güey. Bueno, no quiera, hiciera buen catcher defensivo al inicio de su carrera. Dale, corre. Eso es. Buena, buena, buena. Le la tiraba abajo. Eso es. Y el que era sinker. Está lanzando bien con Wainwright. Vamos a batear, muchachos. Vamos a batear. Ay, no. No aparece. Bajando mucho el pifo. Vamos. Ah, piciada. Yo sabía que eso en el medio. No. 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 Pero por qué estoy bajando tanto el piciada? Y pelaba demasiado piciada en este partido. Que poro. No. No, el shipper llega. Pero hay que estar atento A la chipper Chipper en short no está mal Ahora hay goles y está, me hace una cagada Pues esta mano se le da con buen ride 6 innings como 10 ponches Necesito despertar la ofensiva Cuando no lanzo bien Buen swing, chipper en su hit Ay no, a ver aquí está el trasequero Yes, no lo tengo con Como increíblemente un perfecto Swift Ya le sacaron del 5-3 Este mal A mí me ha dicho un perfecto Un perfecto con un Q-X Esto es otro un shot Esparce, está avanzando bien Foul, 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 foul Ajá, nasty Buen swing Se lo ve Suelva, cheo 12 ponches No, que hace, lo tiro Pero, pero tira Pero, 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 pero que lo tiró No Alguien me dice que Pindeja, saliendo en la pista Al piso Ya no va a cancelar tiro pues Dio Al menos contó un punch exo para Wainwright. Creo que tiene 14 puntos. No, muy bien. ¡Uf, qué swing! ¡Me quedo! No es 3 en el PC, ya veo. Va a ser Frank Thomas, por la 4ª time tonight. ¡Uf, qué swing! Ahora sí va a ser un hit. ¡Eso es! Va a ser... Tiene cara de ser triple. Vamos a ver. No, no, no. Tengo chance, tengo chance. ¡Eso es hit! ¡Eso es hit! ¡Eso es hit! ¡Vamos! ¡Eso es buen ajuste! Buen sencillo impulsador. ¡Vamos! ¡5-3! ¡Eso es hit! ¡Eso es hit! ¡Eso es! Buen swing, pero... ¡No importa! Hicimos 5... ¡4! ¡No sé cuántos escarrayes han hecho! ¡Eso es hit! ¡Eso es! 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 y dos hits, me recuerda al de un derrame uff que cheo se lo doy, buen cheo estaba esperando un split no juego el play me ha ido muy bien con Khan ultimamente pero bueno, a ver si cerramos este juego con un buen rey pero vamos a probar bueno dos outs y hacemos el juego completo con a un buen rey eso es, fuera última strike se poncho alevillo se partió magistral con a un buen rey 17 punch 3 cargas permitidas si este arma fuera así 99 de todo 125 tiene potencial para ser mejor ah 18 punch mejor aún tiene potencial para ser el mejor pitcher del juego pero, lástima que sólo el super cargado no le va a durar F, F191 bueno, eso fue todo el video por hoy si les doy el video, regálame un like cualquier sugerencia o cualquier cosa que quieras decirlo puedes dejar abajo en la caja de comentarios y pues nada más, ahí en la pantalla verás el video anterior que subí y también verás una vez se tome videos de Malay Show y una de la nada más, gracias por ver vamos a 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 ver